Ante un juez con función de control de garantía fue presentado el ciudadano Andrés Camilo Delgado Angulo, alias Cartuma, quien al parecer hacía parte del cador Oliver Sinisterra y delinquía en las veredas que conducen del corregimiento del Llorente al municipio de Tumaco, en la costa pacífica. Cartuma fue capturado por miembros del CTI y la Policía Nacional por orden judicial. Hechos del día 19 de febrero del 2021, cuando fueron secuestrados siete hombres y posteriormente asesinados con arma de fuego cuatro jóvenes, que respondían a los nombres de Kevin Gustavo Salazar Molina, Marcos Paicuero, José Rodrigo Guevara Benavides y Damián Tres Benavides. Un fiscal de la unidad de vida del municipio de Tumaco formuló imputación por los delitos de homicidio agravado, concierto para elinquir, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego. Esta persona no se allanó a los cargos. Bajo los elementos obtenidos por la Fiscalía, se logró que la Judicatura aceptara los argumentos y se impusiera una medida de aseguramiento intramural en la cárcel de máxima seguridad de la Picota de Bogotá. La Fiscalía habla con resultados. Gracias. 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 Gracias.